Bueno, en el día de hoy Samsung le está presentando a todo Costa Rica la nueva línea Bispo Home, una línea que los ayuda a personalizar sus espacios con tecnología, con estilo, diseño y conectividad. En primera instancia les estamos presentando las nuevas refrigeradoras French door, en especial la de 29 pies cúbicos que cuenta con un centro de bebidas incorporado, productor de hielo el Auto Dual Ice Maker que significa que nos produce hielo en dos tamaños, en cubos y unos tamaños un poquito más pequeños y que cuenta con temperatura flexible, lo que nos permite adaptar la temperatura de la refrigeradora de tres secciones de acuerdo a nuestras necesidades, bebidas, carnes, pescados o simplemente que quedamos algún delicatessen o cosas así, es posible con esto. Por otra parte tenemos también la estufa o cocina como le llaman aquí en dos formatos, una es eléctrica y la otra es a gas. La eléctrica está en color azul naval, metalizado, súper elegante, cuenta con air fryer, un panel táctil intuitivo que nos permite recordar también ciertos modos, ciertos modos de cocción cuando los hacemos varias veces, así que simplemente con un clic en el panel podemos acceder y preparar nuestras recetas favoritas. Cuenta con air fryer también para aquellas personas que les gustan esas papas crujientes, suaves por fuera y no necesitan un electrodoméstico adicional. También el complemento para esta cocina es el horno microondas extractor o Over the range OTR por sus siglas en inglés. ¿Qué es esto? Es un horno de microondas con un extractor que nos permite eliminar los malos olores. Cuenta con una potencia de 400 pies cúbicos por minuto. Entonces, cuando tenemos por ejemplo que preparamos pescado o cosas así en esos apartamentos pequeños que es la nueva tendencia arquitectónica aquí en el país, pues sin duda alguna nos permite reducir espacio y ser mucho más funcionales. La cerecita del pastel, el lavavajillas, que sin duda alguna para aquellos que no nos gusta lavar la losa, bueno, tenemos un lavavajillas blanco con un acabado, con el mismo acabado de las refrigeradoras, vidrio, súper elegante en color blanco, que nos permite con sus potentes chorros de storm wash, lavar ollas, pyrex y esas cosas que son a veces mucho más tediosas, no solo nuestros platos o nuestra lavavajillas. Y también este lavavajillas cuenta con un secado automático, es decir, que al terminar su ciclo de lavado calienta un poco la zona, permite que los palatos salgan secos y tiene una apertura automática que permite sacar el vapor. Así que ya no es necesario sacarla el plato, secarlo con un trapo y guardarlo. Realmente sale listo para el mueble. Y el complemento ideal, las refrigeradoras One Door que tengo aquí a mi espalda en un novedoso color, que viene en color rosado, que fue pedido por muchos. De tal manera que las personas que deseen o que tengan un espacio mucho más amplio puedan incluso mezclar la de 23, la French Door de 23 pies cúbicos con una One Door, o dos One Door, o dos neveras de una puerta, tres neveras de una puerta, dos congeladores, una nevera. Mejor dicho, Bisco Home es la línea que se adapta al estilo de vida de las personas, a sus necesidades y todo se conecta con SmartThings, la aplicación de Samsung disponible para Android y iOS, y que nos permite revisar que la estufa no se nos quede abierta, que la nevera no quede con las puertas abiertas, o la estufa encendida, o el horno, o preparar nuestro dishwasher, ponerlo a funcionar desde nuestro celular. Bisco Home, una línea diseñada por vos y para vos, y que viene para quedarse y posicionarse muy fuerte aquí en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.